Oye bebé, perdí mi número de teléfono, me das el tuyo Compadre, José Jaime Pareja, en Montería No es casualidad Que te vuelva a ver, no lo puedo creer Después de tanto tiempo, que vacilamos y cabecer Cuando tuvimos cuentos Y que vacilamos y cabecer Cuando tuvimos cuentos Precisamente me enteré de que tú estás soltera Solita, soltera, solita Y que por fin te lograste sacar de ese cartel Porque no aprovechamos Y no podemos arrepentir Es que, es que tú tienes, tú tienes, 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 tienes Lo que me gusta a mí Cuando salimos, cuando tomamos, cuando volvemos a repetir Otra salidita, sí De esas que te gustan a ti Ven, ven, dime que sí Ven, ven Y es que tú tienes, tú tienes, 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 tienes Lo que me gusta a mí Cuando salimos, cuando tomamos, cuando volvemos a repetir Otro repita que así De esos que te gustan a ti Ven, ven, dime que sí Ven, ven, dime que sí Con qué, 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 con qué María Paz y Juan Diego Vamos, que por donde pasa la aguja va a salir ¡Vamos! ¡Viene! ¡Que se sienta el pinterismo! ¡Y la Paz! ¡Luis Armando, vamos! ¡Y va a venir los ojitos de papá! ¡Eh! ¿Qué dice, caballero? ¡Ja! ¡Hey! ¡Acobito López! ¡Que lo más! ¡Doctores! ¡Manuel Cueto y Amable Dura! No puedes negar Soy el que conoce tu debilidad Donde es que te diviertes Y que no gustamos más de lo normal Soy el que te enloquece Tú no te olvidas lo que pasamos Soy el que tú prefieres Ya vi que está pendiente De mí en las redes Sé que me tienes esas ganitas como antes Porque no aprovechamos Y no vamos a arrepentir Es que Es que tú tienes Y tienes, 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 tienes Lo que me gusta a mí Cuando salimos, cuando tomamos Cuando volvemos a repetir Otras saliditas, sí De esas que te gustan a ti Ven, ven, dime que sí Ven, ven O si quieres nos bailamos Nos escapamos Nos derrumbamos Y después amanecemos Y luego hacemos lo que queramos O si quieres vacilamos Nos cuadramos Nos besamos Vámonos Vámonos de arrepentaje Nena, ven, dime que sí Y es que Y es que tú tienes Tú tienes, tienes, tienes Tú tienes todo, bebé Tío 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 Gracias por ver el video.